Solo te pido una noche, bebé Y al otro día si quieres te va No repitíme una bella otra vez Este es el cuento de nunca acabar Quiero sentir el olor de tu piel Y poco a poco va a entrar humedad Que te diga lo vivo, bebé Y tú me digas papi, dame más Me desespero Y es que no puedo estar sin verte, niña, pana, me muero Sin ti la cama está fría, por la noche siempre me desvalo Y te imagino besando a otro hombre enredado en tu pelo Y es que me muero Solo te pido una noche, bebé Y al otro día si quieres te va No repitíme una bella otra vez Este es el cuento de nunca acabar Quiero sentir el olor de tu piel Y poco a poco va a entrar humedad Cuando te diga lo vivo, bebé Y tú me digas papi, dame más Tú ya me conoces, mami, sabes cómo soy, cómo soy Tú solo pídeme que yo te lo doy Todo te lo entregaré Tú sabes que yo nada te negaré Me da igual la hora que sea Llámame que yo lo voy Espérame en el hotel y pide don periñón Y tírame en el DM, el número de habitación Que esta noche te lo haré Y escuchando el disco a mi montaña Y es que tú eres de las mías Es salsa con reggaeton Tan bella Conquitar tu cariño Tan bella Es como alcanzar una estrella Tan bella Y después nos pasamos como en una nube Y en el vino nos vejimos toda la botella Solo te pido una noche, bebé Y al otro día si quieres te vas Y lo repetimos una bella otra vez Yo te doy el cuento de nunca acabar Quiero sentir el olor de tu piel Y poco a poco entra en humedad Cuando te diga el oído de vos Y tú me digas papi y dame más Dime hasta cuándo tú me vas a tener así Sé que lo nuestro es imposible Dios lo quiso así Ser quitada por mí Animada por ti Solo una noche más Volvamos a repetir Si no se puede un futuro Quiero un presente Y a mí que más da lo que me diga la gente De amor sin condición Que no perdone Dios No pudo la pasión Fue mala suerte De que tú eres el mejor de mis problemas Y sigues siendo la musa de todos mis temas Yo soy tu lobo Y mi luna llena Dicen que no soy freno Si te gusta como quemas Solo te pido una noche, bebé Y al otro día si quieres te vas Y lo repetimos una bella otra vez Este es el cuento de nunca acabar Quiero sentir el olor de tu piel Y poco a poco entra en humedad Cuando te digas el oído de vos Y tú me digas papi y dame más Solo te pido una noche, bebé Y al otro día si quieres te vas Y lo repetimos una bella otra vez Este es el cuento de nunca acabar Quiero sentir el olor de tu piel Y poco a poco entra en humedad Cuando te digas el oído de vos Y tú me digas papi y dame más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!